Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a crear nuestro propio repositorio de llaveros haciendo una operación que se denomina Fork. El escenario es el siguiente. Aquí os he pintado en esta nube lo que sería el GitHub. Dentro del GitHub tenemos los 16 millones de proyectos o la barbaridad que hay y uno de ellos es el de los llaveros, que os lo he dibujado aquí como si tuviésemos cuatro llaveros. Este repositorio pertenece al usuario ObiJuan, es decir, me pertenece a mí y soy yo el que tengo permisos para poder escribir y subir nuevos llaveros y puedo dar permisos a otras personas. El flujo de trabajo normal es que yo me hago aquí un git clone y una vez que lo hemos clonado, pues mediante un git push que veremos más adelante puedo subir llaveros y mediante un git pull puedo obtener las actualizaciones porque puede haber otros usuarios que les haya dado yo permiso para escribir aquí. Y el resto de usuarios no tienen permisos y anónimamente se pueden clonar quien quiera este repositorio con un git clone y luego mediante un git pull lo va actualizando, como ya hemos visto. Y estos usuarios no tienen permisos de escritura, no pueden subir. Bien, pues ahora imaginaros que hay un usuario que vamos a llamar chanquete que tiene un llavero chulísimo que quiere contribuir. Bueno, pues para ello el primer paso que va a tener que hacer es crearse una cuenta con su usuario en el github. Hasta ahora todo lo hacíamos de manera anónima, pues ahora ya necesitamos crearnos una cuenta en github. Y una vez que Chanquete se ha creado esta cuenta, realiza una operación dentro de github que se denomina fork. Y es crear una copia de este repositorio, pero le va a pertenecer a Chanquete. Es un repositorio de Chanquete. Aquí yo ya, yo como Bihuan, ya no tengo permiso de escritura. Es un repositorio que le pertenece a Chanquete y Chanquete va a poder subir aquí ficheros nuevos. Es una copia, inicialmente es una copia exactamente igual. Bueno, pues ahora el proceso ya para aportar sería el siguiente. Aquí ya Chanquete lo que se clonaría sería su repositorio. No se clonará el original de Bihuan, sino el que se clona es el fork. Hace un clon y aquí ya podría añadir sus ficheros. Y esto ya lo veremos más adelante, pero una vez que añade sus ficheros ya podría hacer un git push. Podría hacer también un git pull para leer las actualizaciones solo de este repositorio, porque podría haberle dado permisos a otra gente para colaborar aquí. Y por último, los cambios que se hayan hecho en este repositorio los puede transferir al repositorio oficial de los llaveros realizando una operación que se denomina pull request y que la veremos más adelante. Bueno, pues vamos a hacer el fork y vamos a dejarlo todo listo para contribuir. Así que lo que tenéis que hacer es, os vais a GitHub y os creáis ahí vuestro propio usuario. Yo ya me lo he creado, lo he llamado ObiJuanTest, sería el equivalente a Chanquete, pero he preferido llamarlo ObiJuanTest para hacer las pruebas. Y cuando os logueáis, esta es la pantalla que os aparece. Si le dais aquí a este botón, os vais a vuestra página principal de GitHub, que yo ya la tengo aquí abierta en esta pestaña. Y aquí tenéis tres pestañas. En esta primera os indica todas las contribuciones que habéis hecho. Aquí el usuario ObiJuanTest no tiene ninguna contribución, porque este lo he creado hace una semana precisamente para explicaros cómo hacer contribuciones en este tutorial. Si le damos aquí a la pestaña de los repositorios, me dice que todavía no hemos creado ningún repositorio. No tenemos nada. Vamos a crearnos el primer repositorio, que va a ser un fork del de los llaveros. Así que para ello, os vais a la URL donde está el repositorio original de los llaveros, el mío de ObiJuan, el de verdad, pero accedéis a él como el usuario vuestro, como el usuario Chanquete, en este caso como ObiJuanTest. Pues bien, aquí le dais al botón de fork, y automáticamente se os realiza una copia de este repositorio. Pero esta copia ya se almacena en vuestro usuario. Fijaos, si le damos aquí al usuario, que lo tengo ya abierto en esta pestaña, voy a hacer un relojad. Bueno, aquí en las contribuciones me sigue apareciendo que no tenemos ninguna contribución nueva, pero aquí en la pestaña de los repositorios ya me aparece que tenemos creado este repositorio, y además me dice que este repositorio es un fork, se ha derivado de el repositorio original. Pues bien, si pinchamos aquí, nos vamos a nuestro repositorio de los llaveros, allá al repositorio, al de Chanquete, veis que aquí pone vuestro nombre de usuario, aquí pondrá, este es el de la free, el nombre que le doyó yo en inglés a la librería, de dónde deriva, y aquí una cosa muy importante es que me dice que esta rama está par o es igual con la de ObiJuan Master. Esto ya lo iremos viendo, pero es para indicar que los dos, como acabamos de hacer un fork, los dos repositorios están iguales, no hay ningún cambio. Pues bien, ahora ya nos hacemos un clon de este repositorio, y eso ya lo sabemos hacer. Lo voy a crear en esta carpeta, me abro un terminal que esté en esta carpeta de desarrollo, me copio aquí la dirección para clonarlo, y esto ya lo sabemos hacer, hacemos un git clone, y ponemos la URL, la copiamos, y se nos empieza aquí a copiar, a clonar. Ya lo tenemos clonado, se nos ha creado aquí, y ya tenemos aquí nuestra copia, que nos pertenece a nosotros, y ya podemos subir llaveros a ese repositorio. Así que como ejercicio, pues os propongo como ejercicio número uno, que hagáis esta, que hagáis un fork del repositorio de los llaveros, que os creéis la cuenta, que hagáis un fork, y que luego hagáis un clon. Como ejercicio número dos, pues hacer lo mismo, pero con la biblioteca de piezas de FreeCAD, aunque no vayáis a aportar todavía nada, pero para que practiquéis esto del fork. Y como ejercicio número tres, pues lo mismo, pero con el repositorio de los primbots de BQ. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.